Necesario que pose yo en tu casa. Nuestra casa es el corazón. El Señor quiere posar en nuestro corazón. Y en este día quiero darle la honra y la gloria a mi Dios. Amén. 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 dame fuerzas para seguir, Señor. Entra en mi casa, entra en mi vida, toma todo lo que quieras, sana todas las heridas, suple mis necesidades, quiero amarte solo a ti, Señor, tú eres mi ayudador, haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, toma todo lo que quieras, sana todas las heridas, suple mis necesidades, quiero amarte solo a ti, Señor, tú eres mi ayudador, haz un milagro en mí. ¡Aleluya! 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 Como saqueo, yo quiero subir, A lo más alto que yo pueda Solo para verte Mirar hacia ti Y llamar tu atención para mí Necesito de ti, Señor Necesito de ti, oh Padre Soy pequeño y nada más Dame tu paz Dame fuerzas para seguir Señor Entra en mi casa Entra en mi vida Toma todo lo que quieras Sana todas las heridas Suple mis necesidades Quiero amarte solo a ti Señor, tú eres mi amor Señor, tú eres mi amor Amarte solo a ti Señor, tú eres mi ayudador Haz un milagro en mí Entra en mi casa Amén 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 Sanas todas las heridas Tu eres de necesidades Quiero amarte solo a ti Señor tu ven y ayúdalo A su mirado en ti Entra en mi casa Entra en mi vida Toma yo lo que quiera Sanas todas las heridas Suplen mis necesidades Quiero amarte solo a ti Señor tu ven y ayúdalo A su mirado en ti Entra en mi casa Entra en mi vida Toma todo lo que quiera Sanas todas las heridas Suplen mis necesidades Quiero amarte solo a ti Señor tu ven y ayúdalo Haz un milagro en ti Entra en mi casa Entra en mi vida Toma todo lo que quiera Toma todo lo que quiera Sanas todas las heridas Suplen mis necesidades Quiero amarte solo a ti Señor tu ven y ayúdalo A su mirado en ti A su mirado en ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video